Hola cracks, yo soy el Padre Grossa y de ahora en adelante nos vamos a dedicar a acabar con el mal, con todas esas personas que han salido de la iglesia, que han salido por un camino que no es el bien, que no los llevará a ningún lado, a ese camino de hackers y el Padre Grossa se encargará de llevarlos por el camino correcto. Así es, si tú quieres ver todas las travesías del Padre Grossa y cómo va derrotando a todos los hackers, sígueme en mi TikTok, el link está abajo en la descripción del video, cracks, y te dejo, bye.